El rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alvía Ramírez, socializó con la comunidad universitaria los resultados de las mesas de interlocución y la presentación del marco estratégico del Plan de Desarrollo 2017-2026 de la universidad. En las mesas de interlocución, que fue la segunda fase luego de la aprobación de las bases estratégicas, hubo una participación de todos los estamentos universitarios, estudiantes, profesores, empleados, jubilados, egresados, las regiones también tuvieron participación y yo pienso que es un ejercicio que es la primera vez que se hace en la universidad. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, esa es una de las tareas que hemos visto en esta evaluación de esta etapa, pero me parece que se hizo un ejercicio muy completo. Además de la consolidación de los objetivos y lineamientos, también se presentaron los enfoques participativo, diferencial y territorial, como la carta de navegación de la universidad para los próximos 10 años. Eso quiere decir que todas las acciones, los planes, los programas que desarrolla la universidad en los próximos 10 años van a tener esa mirada. La participación, mecanismos de participación reglamentados y organizados, una visión que sea incluyente, eso es lo que llamamos el enfoque diferencial, y una visión y un enfoque territorial, es decir, la universidad mirando a los territorios para el territorio y desde el propio territorio. La participación de la comunidad universitaria en la construcción colectiva del plan decenal ha sido importante en cada una de sus etapas. Entramos hoy en una etapa de retroalimentación, va a haber un espacio aquí para comentarios y preguntas, también un espacio electrónico para llegar más comentarios y entregarle esta retroalimentación al Consejo Académico del próximo 27 de abril para ya tener la recomendación de este órgano al Consejo Superior. Luego de la presentación ante el Consejo Superior Universitario, se esperan dos debates más antes de realizar la aprobación definitiva del plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia.